Una semana más que nos encontramos contigo en este, tu espacio, La Politecuenta. Hoy estamos en el EMSUR, el Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, que brinda sus servicios al sector de la construcción desde hace 45 años, así como colaborando en las actividades de docencia e investigación desarrolladas en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Poli. El EMSUR tiene implementado un sistema de gestión de la calidad para garantizar las competencias de sus actividades, así como la satisfacción de las necesidades del cliente. Y desde este lugar te vamos a contar las noticias de esta semana. La doctora Florinela Muñoz, rectora de la EPN, participó en el evento de cierre del programa Tech Hair, de liderazgo y empoderamiento para mujeres en el sector tecnológico, desarrollado por el Proyecto de Fomento del Ecosistema de Innovación, Ciencia y Tecnología de Quito, impulsado por Conquito y la asistencia técnica del PNUD. Fue una de las ponentes en el panel Importancia de la integración de la mujer en el sector tecnológico. Freddy Ordóñez, profesor de la Facultad de Mecánica y ganador del concurso Solo de Ciencia, organizado por Cenecit, presentó su monólogo sobre ahorro energético, en el especial de comedia científica de Divulga Ciencia. Los asistentes pudieron disfrutar de otros stand-ups de distintos temas científicos, en un espacio de distensión y camaradería. Directivos de Conquito y el concejal Wilson Merino presentaron a las autoridades de la EPN la Agenda Legislativa de Desarrollo Económico para la Ciudad de Quito. Esta agenda consta de un conjunto de ordenanzas clave para la reactivación económica y productiva de la ciudad. El Observatorio Astronómico de Quito abrió sus puertas de manera gratuita. Cientos de personas recibieron charlas de expertos astronómicos sobre el eclipse solar y pudieron ver este fenómeno de manera segura, con visores especiales y a través de los telescopios. El Departamento de Formación Básica de la EPN, con la finalidad de fomentar los procesos de enseñanza, aprendizaje y brindar una capacitación continua, lleva a cabo el curso de apoyo académico 2023-B, en las asignaturas Matemática Básica y Técnicas de Estudio, dirigido a 230 estudiantes de nivelación, primero y segundo semestre de esta institución de educación superior. El Instituto Geofísico entregó reconocimientos a su personal por trabajos de investigación destacados, publicaciones y trabajo de campo en actividades sísmicas y volcánicas. El Lensur cuenta con personal altamente calificado en las áreas de mecánica de suelos, hormigones y ensayo de materiales, un lugar que sin duda nos llena de orgullo politécnico. Recuerda que si quieres que vayamos a visitarte, nos puedes recibir aquí. Nos vemos la próxima semana.